Hola, afitados, afitadas, perfilados, perfiladas Estamos en la T20 Level Asia Nº 54 de Smith Ya sí, estamos en los niveles Berihal ¿Esto qué es? ¿Qué le he puesto de noche? Esto qué mierda, ¿qué le he puesto de noche? Bueno, pues estamos en el punto de muérete Estamos en el punto de muérete Y aquí, este es el mejor sitio, es cogerlo por aquí por la derecha Porque ya que vas por el centro, cuando vas por el centro se te... Se te... Se te frena con el agua, tío ¿Esto qué es? Que va a llover, está de noche Está de noche, ¿verdad? Madre mía Juanito Ahí, giramos rápido, giramos rápido, giramos rápido Dime que sí, dime que sí Bueno, no, pues que no ¿Por qué? Porque ha caído un poco en el lado Pues nada, vamos a seguir intentándolo Aquí es que no extrañe que te puedas tirar Cinco minutos poco Más de cinco minutos Ahí lo llevamos, Juan Mira, me da igual que sea de noche Es la primera vez que lo paso Tampoco es que lo haya jugado mucho Pero sí que es la primera vez que lo paso, tío En un minuto Y te digo que este punto que acabo de pasar Es que dan ganas de llorar Las veces que puedes intentar Ya saliendo de ahí me voy a tomar un respiro Pues nada, chicos Aquí hay que ir por bajo Porque si no te comes el palito ese Y una vez que lo tenemos aquí mantenido Nos subimos aquí Subimos Pasamos Y cuando pasemos el segundo cruce aquí Subimos más hacia arriba Y aquí lo tenemos El primer punto Bueno, aquí Si no te comes este hierro Que casi me como yo Pues pasas aquí directamente Y bajas hasta aquí Y porque aquí, ahora Hay que saltar porque el punto está ahí abajo Entonces nos dejamos caer Y tenemos el siguiente punto Sí Vale Y a ver si cogemos esto bien Ahí lo llevamos Vale Lo subimos por aquí Pasamos este cruce Pasamos el siguiente Aquí a la izquierda Y aquí aceleramos Y intentamos ir por la mitad Lo mantenemos aquí Y aquí ya podemos frenar Vale Lo dejamos caer aquí Perfecto Y aquí pues damos media vuelta Y ahora hay que hacer lo mismo Pero al revés Sí No Para abajo y el reiniciamos Sí Venga pues aquí lo llevamos Le tiramos a Tokabu Ahí lo mantenemos Lo mantenemos Y aquí vamos más despacio Vamos despacio Y aquí una vez que tengamos esto Subimos Y ya lo tenemos El siguiente punto Vale Pues nada Cogemos Y como indica la flecha Media vuelta Y aquí al salir Llevamos cuidado Porque como hay Un borde ahí del World Ray Pues no lo comemos Ahora vamos por aquí arriba A ver que había que hacer aquí Subimos 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 Vale Cogemos este verde Vamos por la parte de arriba Para no comernos eso Llegamos aquí Y esto tan sencillo Como saltas así Y tenemos El siguiente punto Juan Vale Aquí hay unos frenos Y si puede ser Las pasas así Y con un poco de suerte Como acabo de tener yo Pues te coges el punto Porque por El último Como los roces No pasas Te frena el coche Y no pasas Por eso he ido a lo más alto Y he pasado súper apurado Vale Aquí Hay que ir rapidísimo Y hay que salir Al rat de la diana Pero no tirándolo Hacia abajo Porque si lo tiramos Hacia abajo No pasa Tiene que pasar Ahí Así Casi Casi Pero no Vamos Vamos a intentarlo otra vez Que paso estamos Ahí lo llevamos Ahora 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 Bien Vale Pues aquí arriba Ya hay un contenedor Que no hay que pasar por ahí Solo hay que pasar por encima Y tenemos el siguiente punto Aquí No me acuerdo Vale Vale Pues aquí hay que tener La mayor suerte Del mundo Así que Tengo un truquillo Aunque cuando me lo vea El creador Me va a decir Si Haces trampas Me da igual Tío Este punto es De lo más difícil Del mundo Vale Me tiro ahí Hago una flexión En el suelo Me monto otra vez En el coche Ya estamos en forma Y cogemos El punto Y seguimos Muy bien Pues aquí Hay que salir Un poquito Así hacia la derecha Y giramos El coche Y este punto Es traicionero Porque te lo Cuando caes Siempre Resbala Tío Siempre resbala Hacia la izquierda Así que Claro No hay que cogerlo Muy a la derecha Pero tampoco Muy a la izquierda Porque si no No entramos Es que no sé Cómo hacerlo Para que no Vale Ah mira Ahora menos Se ha quedado Vale Perfecto Ahora ya Si no la cagamos Aquí adelante Pues Si no la cagamos Aquí Vale Perfecto Llegamos Arriba Y nos da El siguiente punto Vale 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 Aquí lo tenemos Vale Pues vamos Muy bien Si Vamos Muy bien Vale Pues aquí Por el centro Justo por el centro A todo lo que da Y entramos Y aquí La dejo GTA Porque este punto Es muy difícil Si por qué Porque se pasa siempre Entonces como siempre se pasa Yo suelto al muñeco aquí Yuhu Y me moto Pues si Así Más o menos Lo hago Hay que soltar Hay que soltar Al muñeco Como yo digo Hay que soltar Al muñeco aquí Para poder cogerse El punto ese Porque el coche Se pasa A ver ahora A ver ahora Hay Esa es la dirección Buena Si Esa es la mejor Vale Y ahora hay que bajar por aquí Ahí lo llevamos Vamos por aquí Bajamos Esto no me acuerdo Y aquí por arriba Por arriba Ahí lo llevamos Y ya lo tenemos Tiene un challenge De 40 minutos Pero ya os digo Que es very hard Esta es very hard Es muy difícil No sé si le pondré En el En la descripción Del vídeo Very hard Pero Se lo merece Sobre todo Por el primer punto Ese que he pasado yo ahí Que no veas Que por lo menos Le he tenido que jugar Hostia vamos ¿Me vas a hacer reiniciar? No Vale Porque que hay salida Bueno Eso de que hay salida Lo he hecho muy pronto Ahora Bueno No sé si lo dejar Sí Yo creo que voy a poner Veri hard Solamente por el Punto primero Y luego también Ese Que hay que soltar El muñeco Tío Que si no practicas Esta partida Esta pantalla No hay manera Te lo juro Tío No sé si la primera vez Tardé Por unos 50 minutos En pasarme esto Tío 50 minutos Eso digo que Que es veri hard Sí Es veri hard Pues nada chicos Afitados Afitadas Peinados Peinadas Maquillados Maquilladas Aquí termina Y concluye La TV Interlevel Asia Número 54 En Milla Así que nos vemos En la 55 Sí Adiós